La verdad que jugar Valorant todo el día está súper chévere y cómo me encanta este juego Aunque no entiendo todavía si es Valorant o es Fortnite La verdad que me pone un poco nervioso esto, loco ¿Ustedes qué dicen? ¿Es o qué? ¿Qué juego es este? ¡Ah! ¡Ya me está confundiendo, loco! ¡Ah! ¡Pero nunca me sentí tan confundido como el día que me di cuenta que no reventaban ese botonazo de likes! ¿Qué me está derrumpiendo mi botonazo de likes? ¡Mora! ¡Vengo a decirte que revienten el botón de likes! ¡Vamos! ¡Que revienten! ¡Vienten ese botón de likes! ¡2.500 likes para el día de hoy! ¡Mora! 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 Espera un segundo ¡No, no, no me digas! ¡Espera un segundo! ¿Acabas de decir 2.500 likes? ¡Sí! ¡Mora! Si solo tengo 1.000 likes por... 1.000, digo, 1.000 visitas por video ¿Cómo voy a tener esos likes? ¡No! ¡Yo confío en que todas las personas que estén viendo este video ¡Le dejen like! ¡Porque son muy buena gente! ¡Vamos chicos! ¡Ahora sí! ¡Si es que lo dejen su like! Mmm... Epic se va de Minecraft para siempre ¡No! Llegó el día, amor Llegó el día en que... ¡Ay! ¡Empiezas! ¡Si se pueden poner esa palabra del día de hoy para que les den corazoncito! ¡¿Y cuál va a ser la palabra mágica del día de hoy?! ¡Operación! ¡Operación! ¡Sí! ¡Ay! Como la operación que me metí el otro día en mi cara para... ¿Sabes? La nariz, la rinoplastía La verdad es que esa nariz la tenía muy grande Bueno, la tienes que quitar, ¿no? ¡Sí, sí, sí! También te quitaste los ojos, ¿no? ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! La verdad, la oreja el otro día... ¡Ay! ¡La mandíbula! ¡Mira la mandíbula, la mandíbula! ¡La oreja! ¡Te quitaste la oreja! ¡Mira mi mandíbula! ¡Mira mi mandíbula! ¡No! 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 ¿Cero ahí está tu oreja? ¡Ay, mi oreja no la guardaste, pero qué buena! ¡Ay! ¡Mi cuerpo! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi cuerpo? ¡Abaja, yo le mando a tu estómago! Y a ver, para que no lloren, en mis propios videos me troleo solo, ya ver... ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Mi troleo puedes hacer lo que quieras! ¡Eh! ¡Qué pacha! ¡Qué pacha! Bueno, sí... ¿Por qué estás viendo a una... ¿Quiénes bailar bailes de... ¿Fornay? No sé si es Fortnite o es malo Lo que no lo es Yo creo que es Mega aquí No sé, ¿de qué hablas? Ven por acá, Mora, tengo que enseñarte algo Ven por acá, ven por acá ¿Qué quieres? Ven acá Escúchame, escúchame No, no, no quiero que te vayas Mi cuarto secreto, Mora No, no, no No sé qué es lo que te quedas ahí ¿Ahora qué haces, Rai? Encerrado 24 horas por una suscriptora Por una suscriptora loca Que se enamoró de mí Exactamente, no, no me ates a una silla Ok, Mora, bien, vamos a jugar Vamos a jugar, vamos a jugar una vez Pero dame, dame, dame Suerte, también te tengo Uno, te lo presto, una partida Yo te lo duplico Toma, toma, duplícalo, sí, por favor Duplícalo, duplícalo, duplícalo Ay, Mora, ¿sabes qué? No hay nada mejor que sentarse ¡Hala, mi madre! ¿Dónde estás? ¡Rico! Ok No hay nada mejor que estar entre amigos Tengo mucha idea últimamente, amigo Vente acá, vente acá De acá a disfrutar un poquito del fueguito Tengo tanto dinero que hago esto ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Todo! ¡Todos los likes de la gente! ¡Mi oreja! ¡Eh! ¡Mami! ¿Por qué tiene tantos orejas? Mora ¡Uy! ¡No! ¡Los secretos! ¡Qué puedo! ¡No! ¡No! ¿Cómo que te vas? ¡No puedes irte, Mora! ¡No puedes irte! No, no puedo Son orejas de juguete Mora, escúchame Vamos a apagar esta tele Porque la verdad que me llame que se llame Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá ¡Se prendió! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Es Amanda! ¡Es Amanda! ¡Se prendió otra vez! Ya, Mora, Mora Stop, stop, stop Espero no ver a nadie volando por ahí Nada más voy a decir Ven, vente, Mora, vente ¿Cómo que Ali, Mora? Sí, yo me entiendo Yo me entiendo Mora, ven Escúchame ¿Cómo te dicen esto? Sí, dime ¿El día de hoy ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a comprar pasteles Porque es mi cumpleaños Vente, es mi cumpleaños Vamos a comprar pasteles Pero los pasteles están por allá ¡Ah! No, acá está la casa de Remi Enrique y Rimón ¿Cómo? Sí, de Remi Mira, mira Mora Yo no sabía algo ¿Y sabes que no sabía? Había acá una escadera, ¿verdad? ¡No! No, ven por acá Acá arriba Acá arriba Que hay un segundo piso Para poder comer Los pasteles de Remi Yo decoré esto, amigo ¿Ah, sí? ¿Tú lo hiciste? Sí, amigo Ah, mira Anda, me pregunto Mira, Mora ¿De qué puedo ver? La perfecta casa Rosita Sí, es de la cocina Falta decorar un poco más ¡Oh, lolo! Salda ahí, salda ahí Ya ves, como el restaurante de Remi Para lleno Va más espacio, ¿no? Claro ¡Uy! ¿Te sientes piso? Ya cae más todavía Pero acá no hay nada Hay que decorar Viste, qué buen relleno metimos Ahora sí, vamos ¿Dónde tenemos que irnos? Por favor ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Ay, sí, sí! ¡Oh, mira! No, no te olvides pagarme, ¿sí? ¡No, yo pago por él! ¡Eh, espera! ¡Espera un segundo! ¡Hoch! ¿Juan, en qué momento habriste ese puesto? Eh, hace mucho tiempo No te acuerdas que... Eh, ah, no Es que a ti no te he mostrado Mi cuarto de ciencia ficción, ¿sabes? Y me vino unos... Unos nuevos... Eh, pero... ¿Si me dejas hablar? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, sí, Josh! ¡Bien, bien! ¡Vendeme uno! ¡Gracias por el tiempo acá, amigo, Josh! Eh, toma un dólar, ¿ok? Te doy el dólar Muchas gracias Este es un dólar de 50, ¿sí? Apágale, Mora, por favor Ya le pagué, ya le pagué A ver, ¿pero esto es seguro, chicos? ¿Lo han probado? ¡Sí, sí, sí, mira! ¡Eh, Nacho, no! ¿Pero qué le pasa, Nacho? Mucho cuidado ¿Dónde está? ¡Mora, Mora! ¡Te vas a romper las pa... ¡Oh, no! ¡Chicos! ¡Oh, no! ¡Pero, Epic, espérate! ¡Uy, una, no! ¡Uy! ¡Es seguro, es seguro! ¡Eh, Nacho! ¡Qué pasa, Nacho! ¡Se cayó con delay ese Nacho! ¡Ay, duro! ¡Epic! Nacho, has sufrido un accidente en Minecraft ¡No puede ser! ¡Tenemos que llevarnos rápidamente al hospital! ¡Dale, respiración boca a boca, Mora! ¡Epic, mira, se le cayó la oreja! ¡No! Ahora entiendo el secreto de las orejas ¡No, Nacho! ¡Nacho, ¿me escuchas? ¿Me escuchas mi hermosa voz? ¡Nacho! ¡Ay, no, Mora! Bueno, va a tocar llevarlo al hospital ¡Vamos a llamar a la emergencia hospital! ¡Ruena rápido! ¡Vamos, chicos! Chicos, aquí está el hospital Espero que hayan operado, ¿sabes, a Nacho? Eh, hola, hola, doctores ¡Atención! ¡Dale, atención por acá! ¡Chicos! ¡Aló! ¿Qué pasó? ¡No haga tanto ruido, señor! ¿Qué pasó? Eh, sí ¿Doctora, doctora Lía? Soy la doctora Lía, exactamente ¿Pero eres doctora o eres enfermera? No me queda claro ¡Ay, doctora, doctora! ¿Qué quiere usted? Eh, sí, disculpe El otro día El otro día Mi amigo Nacho se rebe... ¡Se muere, se muere, se muere! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así? ¡Resucitación! ¡Salga, salga, salga de aquí! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Toma tu oreja por si mueres! ¡Nacho! ¡Escúchame! ¡Agar! ¡Electro, electromanecro, lo que sea eso! ¡Dale! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Revive! ¡Ay, revivió! ¡Uf, me lo más! Eh, eh, doctores, doctores, por favor, por favor ¡Alme, calme, sí, señor! Ahorita venimos Nos vamos a quitar la columna vertebral ¡Eh! ¡No, no, no! Yo quiero que mi amigo sea normal, por favor ¡No! ¡No, señor, cállese! ¡Que lo están haciendo! ¡Miren cómo se mueve ese Nacho, chicos! ¡Qué miedo, chicos! Todos en este momento Y revienten ese botonazo de like Para que Nacho salga invicto de esto, chicos Me regalo el cuchillo con el que abrimos a su amigo ¡Ay, sí, me sirve para mi torta que va a comprar más rato! Eh, discúlpame ¡Enfermera, doctora! Eh ¡Doctora, ¿qué pasó? ¿Cómo está mi amigo? ¿Está bien? Está mucho mejor, señor Solamente déjeme le quito más huesos ¡Ah! ¿Cómo que más huesos, chicos? Ya quiero ver a mi amigo Nacho caminar Y poder saltar como antes Porque es que todo es culpa de Hodge Todo es culpa de Hodge Y voy a vengar ¡Miren! Le comento rápidamente lo que está pasando aquí Y es que al señor Nacho Eh, le tuvimos que extirpar cosas Porque ya vio que se cayó del cielo Bueno Sí, pues ¡Venga, vamos a traspasarle Otra, otra parte de sus cuerpos! ¿Qué haces? Le han sacado todos sus huesos, chicos Todo es culpa de Hodge, chicos Doctor Diger, por favor, ciérrelo Ya, ya está, ya está respondiendo El cambio de cuerpo Cierra, por favor ¿Listo? Ahí está Perfecto ¡Qué perfecto, señor! Doctor Diger ¡Este es increíble! Muchas gracias Muchas gracias, señor Eh, señor Su amigo está sano y salvo No tiene que preocuparse Ha resistido la operación más increíble de Bancroft Y lo puedo ver, lo puedo ver Puedes pasar y puedo ir A ver, a ver Nacho ¿Sos vos? Nacho Nacho ¡Ah, perdió la memoria! ¡Ah, perdió la memoria! ¡Ah, como que salve! Chicos, por favor, todos reventen ese botonazo De like y suscríbanse si quieren que Nacho esté bien Y vuelva a ser el mismo Nacho de... Ahí está ¡Dieron like! ¡Dieron like! Todos dieron like ¡Dieron like! ¡Dieron like! ¡Vamos!